Porque estamos en presencia de un gobierno complicado en cuanto a su estructura. Generalmente las formas son las que condicionan el fondo. Desde ya que el fondo de la cuestión siempre es el que hay que mirar. Pero si la estructura es complicada, ese fondo se complica también. ¿Y por qué digo que es un gobierno raro? Porque tiene ministros que no son ministros. Tiene un jefe de gabinete que ayer fue al Congreso, fue al Senado puntualmente, a decir que ya el país estaba en pandemia con el gobierno anterior, como si nada de lo que hubiera sucedido en estos seis meses tuviera que ver no solo con el gobierno anterior, sino con el gobierno anterior del anterior. Porque yo puedo traer acá arriba de la mesa, no sé, una docena de situaciones que condicionaron al gobierno de Mauricio Macri, que por supuesto no supo resolver absolutamente nada de lo que se le planteaba. Ahora, usar el tiempo que el jefe de gabinete, ministro de ministros, usó ayer solo para decir que lo que ha ocurrido, la culpa es del gobierno anterior, a mí me parece que es al menos de una liviandad bastante, bastante criticable. Una vez por todas los gobernantes se tienen que hacer cargo de sus propios errores. Los macristas de los de Macri, los kirchneristas de los de Cristina. Digo, no todas son flores en la política. Por supuesto que las balanzas pesan. Y si ustedes tienen más problemas que soluciones, desde ya que eso es lo que define finalmente un gobierno. Pero de allí que generar y crear un relato para agrietar más la cosa, que los de acá somos buenos y los de allá eran malos, me parece que no cabe. Ahora, ¿eso es una rareza? Por eso digo que es un gobierno raro. Es una de las rarezas. El kirchnerismo siempre fue afecto a esas cosas. Se supone que Santiago Cafiro está más cerca del presidente que de Cristina Fernández. Sin embargo, las mañas no se pierden. Sigo con las rarezas. Los ministros que no aparecen. Un ministro de Economía que no es ministro de Economía, que es ministro de Finanzas. Ministro de Deuda, como se le dice por ahí. Lo único que hace Martín Guzmán es negociar la deuda. Por supuesto que es muy difícil y que él lo hace con mucha solvencia, experiencia, etc. A veces uno no está de acuerdo con el procedimiento, en el tironeo, etc. Pero no importa. Pero no es el ministro de Economía. Macri tampoco tenía un ministro de Economía. Tienen miedo los políticos de encontrarse con un cabal o con un lavagna. Entonces dividen. Y al dividir, estas rarezas. Rareza. El ministro de Transporte, Mario Meoni, no apareció hasta ayer. Ahora Meoni la llama a la TAM a ver si puede hacer que revea un poco la historia. Porque hay 1.700 personas colgadas. Ahora, el gobierno dice que no tiene responsabilidad en eso. Sí, 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 tiene. Cuando la TAM pidió plata para tratar de solventar los déficits que tenía, se le dijo que no. A Vicentín tampoco. El gremio aeronáutico protegido del gobierno le dijo que no pagar el 50%. Bueno, ahora tenés 1.700 tipos en la calle y mucha gente pensando que Aerolíneas Argentinas los puede tomar. Y no solamente políticos. Mucha gente que todavía no entiende que si Aerolíneas Argentinas toman 1.700 personas, cada uno de nosotros, los contribuyentes y los no contribuyentes, nos vamos a tener que hacer cargo. Pero estamos para eso, probablemente en una situación solidaria, sí. Pero estamos en el fondo del mar en este momento. Así que otra rareza del gobierno se plantea por el lado de un discurso totalmente extemporáneo con la realidad. Ministro de Agricultura, ¿dónde está? ¿Quién es el ministro de Agricultura que no sabía que se iba a intervenir para propiciar una ley de expropiación contra Vicentín? Así que rarezas a cada instancia. Y el presidente atajando penales. Los que le empatea a Cristina desde el Congreso, los que le plantea la realidad, tratando de manejar el tironeo entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Bastante bien hace eso Alberto Fernández. Los desplantes de Kicillof, otro miedoso que tiene verdaderamente terror que la cosa se le complique de tal manera en la provincia de Buenos Aires, que el día de mañana alguien lo señale a él. Por supuesto que se lo va a señalar a él, pero también se lo va a señalar al gobierno anterior y al anterior del anterior del anterior, porque pasó casi una generación y media de gobernadores de la provincia de Buenos Aires de su mismo partido. Así que este es un gobierno raro por la circunstancia y por sus miembros, por el modo en que está constituido, por las formas, y además porque esas formas le traban la posibilidad de desarrollarse. Así que bueno, quería decir estas cosas porque estamos viviendo en un momento donde hay muchos nervios, donde los políticos que no pueden circular casi por la calle se ponen nerviosos, y que simplemente lo que quieren es cuidar el voto. Y la mejor manera que un político tiene para cuidar el voto es siendo consciente. Y a veces, por los modos, esta necesidad de ser consciente y de ser ordenado en el manejo de la cosa pública se vuelve en discursos totalmente desordenados y totalmente fuera de lugar.